Música Señores, ¿cómo estamos? Bienvenidos y yo feliz porque el día de hoy nos acompaña la mismísima Sofía Reyes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo y aparte yo platicaba que me acabo de dejar del escenario, canté cuatro canciones, me pasó así, estuvo increíble la energía de la gente. Como yo decía, yo soy de aquí de Monterrey, entonces es mi casa y me fascina estar aquí. Y qué bonito que tú como regia compartas todo lo que hacemos en México, nuestras tradiciones en el mundo. Yo pude darme cuenta ahorita, fui testigo de la gente, cómo estaba gritándote Sofía, voltea, foto y todo esto. ¿Qué representa para ti todo esto, Sofía, que finalmente eres regia? No, 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 claro. Definitivamente para mí, como tú dices, toda la gente que está gritando mi nombre es lo más importante en esta carrera. Yo siempre digo, todo mi software y toda la gente que me apoya, gracias a ellos yo estoy aquí. Somos un equipo, por eso de hecho se llama mi fan club Sofru, que es como el equipo de Sofía, la familia de Sofía. Y nada, de verdad, a mí me encanta cantar aquí en Monterrey, es mi casa, como te decía. Espero regresar muy pronto, pero ya venir a cantar como Sofía Reyes, ¿no? No, y claro, aquí te esperaremos obviamente con los brazos abiertos. ¿Cómo vas con el disco que yo sé que, mira, te va bastante? Mira, ahorita tengo Muévelo y conmigo Rest of Your Life, que son mis sencillos. Estoy ahorita de hecho promocionando conmigo Rest of Your Life, que es muy, muy nuevo. Y ya mi disco va a venir a finales de año, no tengo una fecha exacta todavía, pero ya va a venir a finales de año. Tengo casi dos años trabajando en el disco, que ha sido una locura, de verdad. Pero he estado esperando el momento perfecto para sacarlo. Te cuento que va a tener colaboraciones, va a tener duetos. Platícanos de una vez, pero nadie nos ve, Sofía. Nadie nos ve, nadie nos ve, ajá, ajá. No puedes ir, pero pronto lo voy a estar diciendo, así que tienen que estar súper pendientes en mis redes sociales para que estén pendientes de cuándo viene el disco. Oye, Sofía, un disco en inglés, o sea, música en inglés, ¿por qué siendo mexicana? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo pasa todo eso? Pues mira, me lo preguntan bastante, porque yo me fui a Los Ángeles hace dos años y medio, yo tengo dos años y medio viviendo allá, llevando mi proyecto. Y al principio que me fui como independiente, yo saqué dos canciones, Now Forever So Beautiful, totalmente en inglés. La gente me decía, bueno, tú eres mexicana, porque estás cantando en inglés. Yo decía, bueno, primero que nada sabemos que el inglés es un idioma que entiende más fácilmente todo el mundo. Mi visión siempre ha sido llegar a todo el mundo, y yo sé que lo estamos logrando, es paso con paso, no es tan sencillo. Pero, no sé, eso ha llamado de verdad que demasiado a la gente. Ha sido interesante este proyecto, porque desde el día uno se ha hecho este crossover, por así decirlo o no. No ha sido como, ah, bueno, cinco años, seis años, y ya después llegó el crossover, ¿no? Ahora, como un muévelo y conmigo, el Best of Your Life, hicimos una mezcla de los dos idiomas, y eso ha llamado más la atención todavía en muchísimas partes del mundo, porque ahora es como estos dos mundos, ¿no? Donde puedo mezclar el español y el inglés. Y eso es bonito para todos. Ahora sí que los que no sabemos al tanto inglés, pues definitivamente nos gusta escucharte en español. No, 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 exacto, y realmente no es como una regla, ¿sabes? O sea, las canciones eran así porque estábamos jugando con los idiomas. A lo mejor mi siguiente sencillo es totalmente en inglés, o a lo mejor es totalmente en español. Mi disco va a tener un poco de todo. Entonces, creo que no hay reglas, de verdad. Comparte con la gente de las redes sociales para despedirnos. Claro, mi Instagram es Sofía Reyes P, Twitter, Facebook, Snapchat, Periscope y todo lo que se puede, es arroba SoSofía Reyes. Obviamente a mi SoCrew, gracias por todo. Especialmente a mi SoCrew de aquí de Monterrey. ¡Vivan los regios! ¡Viva, viva! Oye, me encanta toda la energía que traes y que transmites, eso es bueno. Gracias. Gracias, Sofía. Gracias a ti. Ella es Sofía Reyes, yo soy Carlos Ligar, y nos vamos hasta el estudio. ¡Viva!